Jasna Bulat nació en Split en 1934 en la familia del abogado y representante del partido campesino croata Dr. Edo Bulat y de Danica Nacida Jarkovic. Era bisnieta del Dr. Gallo Bulat, luchador del renacimiento nacional croata de Dalmacia. Se graduó en la escuela secundaria Vladimir Nazor en Split y después del final de la Segunda Guerra Mundial se fue con su madre y su hermana Viera a Buenos Aires donde ya vivía su padre. En su juventud se involucró activamente en la comunidad croata y más tarde en la Sociedad de Universitarios Católicos Croatas. En Buenos Aires se empleó en la empresa eléctrica Segba y alcanzó un alto cargo. Además de su trabajo también se graduó de la Facultad de Derecho y trabajó como escribana pública. Desde la proclamación de la República de Croacia trabajó durante nueve años como funcionaria consular en la Embajada en Buenos Aires. Fue traductora, colaboradora y miembro del consejo de redacción de estudia croática y colaboró también con otras revistas como Croacia Eterna y el croata errante. Escribió numerosos artículos y folletos sobre la historia, la cultura, la cultura y la naturaleza de Croacia. Organizó la participación de la Embajada de Croacia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires durante ocho años. Junto al poeta Atilio Roca participó en la traducción de numerosos poemas de autores croatas que fueron publicados en la colección Atilio Roca en homenaje. Allí también se incluyó el himno croata que ella tradujo al castellano. Tradujo al español la obra de teatro de Miro Gavran, Chekhov le dijo adiós a Tolstoy y parcialmente tradujo en esta hora del terror de Ivo Sanader y antes Tamac. Cartas desde Croacia en algún año de la década de los 1990 de Simón Citochoric y Hamlet Residivo de Ivo Kravic. Participó activamente en los esfuerzos junto con otros croatas en Argentina para que reconociera la independencia de Croacia, escribiendo y contactando incansablemente a periodistas y muchas celebridades. Medio siglo de trabajo desinteresado en la difusión de la cultura croata en Argentina seguirá siendo un gran legado para los descendientes de croatas en la Argentina y en la patria Croacia. Jasna Bulat completó su noble misión de vida de conectar sus dos patrias cuando falleció el 27 de abril del 2007 en Buenos Aires.